Muy bien, 7 y 31 de la mañana, Hugo Alconamón. Buen día, Hugo, ¿cómo va? Buen día, jefa. Buen día, equipo. Y quiero saludar a mi amigo Rafa Nadal, pincharata fanático, que además de ser del Real Madrid, tiene las puertas abiertas de 1 y 57 para cuando quiera. Bueno. ¿De dónde saca ese pincha de estudiante, Rafael Nadal? Perdona, están hasta las fotos. A través de Pico Mónaco, su amigo, él se hizo fana de estudiantes y hay hasta fotos de él con la remera de estudiantes puestas. Me extraña, Araña, que siendo mosca no lo conozcas. Él también estuvo en la cancha de Boca, vestido de Boca, con Novak Djokovic en una ocasión. Ya me empezás a querer correr por izquierda. No, 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 pero es cierto que Pico, que es fanático de Estudiantes de la Plata, es cierto que lo trasladó un poco a eso. Y además, a decir verdad, el juego de Rafa Nadal tiene la filosofía de Estudiantes de la Plata. Bueno, de Quino. No, no, ha derrido de entregarlo todo. Yo creo, Hugo, que si hacemos una comparación tenis-fútbol, perfectamente puede ser Estudiantes de la Plata, Rafa. Correcto. Y para quienes están ahora conectados por internet, pueden estar viendo al Rafa con la remera en las manos para los oyentes. Después pueden conectar. Tenía 14 años en esa foto. Bueno, cuando jugaba Pico. Perdón, las fotos mías con Estudiantes de la Plata son desde que yo era un guiño, un purrete. ¿Por qué no fue también Rafael Nadal? Claro. Es una pasión que te hace muchos años. Hay una más reciente ya con Verón ahora. Con Verón. Bueno. Correcto. Muy bien. Bueno, Hugo, vamos a la decisión de la Cámara de Casación de ordenar que sí se hagan dos juicios orales en contra de Cristina Fernández de Kirchner. Y causó un verdadero cimbronazo, María. Lo que estamos aquí hablando son de, por un lado, el eje hoteles y alquileres de la familia Kirchner que les permitió enriquecerse. Eje número uno en el cual también están Lázaro Báez, Cristóbal López, Máximo Kirchner, muchos otros más, por supuesto. Y aclaro, quedó fuera Florencia Kirchner. Después, María, si querés, abordamos eso. Eje número dos. Pacto con Irán. Y la discusión sobre si aquí, de algún modo, se terminó beneficiando a los prófugos iraníes acusados del atentado de una manera ilícita. Estos dos ejes habían sido cerrados. Los expedientes sin desarrollarse un juicio oral por tribunales orales. Me parece algo contradictorio, pero después también lo podemos explicar a María. Y ahora la casación decidió darlo vuelta. En teoría, habrá juicios orales en ambos expedientes. Claro. A ver, vamos por partes. El del juicio Irán es curioso que la noticia más se dio justo el día que Estados Unidos hace un acuerdo con Irán, donde le descongela bienes a Irán por 6.000 millones de dólares a cambio de que libera a cinco prisioneros iraníes, pero también norteamericanos. Con lo cual, digo, es extraña la coincidencia. Pero ahí, bueno, ese fue un tratado que aprueba el Congreso de la Nación, que denunció Nisman, que ahora ni siquiera tiene vigencia. A mí, la verdad, no entiendo mucho ese juicio. Pero bueno, te puede parecer una pésima decisión de política exterior, que lo fue. Pero es un tratado que en la práctica no tuvo ninguna consecuencia, porque nunca rigió. Acabas de tocar uno de los ejes clave, María. Es hasta dónde una decisión política, e incluso de política exterior, es judiciable o no. Este es uno de los ejes que tiene que debatirse ahora en un juicio oral. El otro eje es si para avanzar en esto y poder desarrollar este pacto, el gobierno argentino terminó violando alguna legislación argentina. Es decir, ya no se discute el acuerdo con Irán en sí, sino si los funcionarios argentinos metieron los dedos en algún enchufe y quebrantaron alguna legislación argentina, si querés, excediéndose en sus facultades de manera ilegal. Este es el eje que, como bien dijiste, arranca en su momento con el fiscal Alberto Nisman. La verdad es que en su momento, que si se podía investigar o no, después finalmente esto llega a juicio oral. En definitiva, esto ahora, aclaro también para los oyentes, no es que habrá un juicio oral en el corto plazo, ni mucho menos. Estamos hablando que ahora viene también otro largo recorrido. Tanto, María, porque esto puede ser apelado, la decisión de la causación, ante la Corte, sino porque a su vez hay dos puntos. Uno, puede haber otras medidas para desarrollar el tribunal oral, María, y además después tenés que sentarte a esperar a que te fijes en fecha. Estamos hablando que sentarte a esperar en serio. Sí, a mí, yo, la verdad, esta causa me cuesta entender por qué sigue dando vueltas. Además, después la Corte lo declaró inconstitucional, es un tratado que nunca rigió, en fin. La otra tiene más sustancia, que tiene que ver con Otesur, para mí por lo menos, Otesur y Los Auses, que son las sociedades que administran los hoteles de la familia Kirchner. Hoteles que alquilaron en algún momento Lázaro Báez y Cristóbal López, que empresarios cercanos a la familia, que además hacían negocios con contratos de obra pública, y decís, bueno, ¿alquilaron realmente esos hoteles o esos alquileres escondían en realidad una coima porque las habitaciones ni siquiera se ocuparon, no? Y ahí, pará, ahí hay dos ejes, porque es, acordate que se llama Otesur Los Sauces, y aunque parezca un trabalengua, Los Sauces no es por la hostería Los Sauces, sino por la inmobiliaria o la sociedad comercial que manejaba los inmobiliarios de los Kirchner Los Sauces. ¿Qué quiero decir? Tenés un eje que era, como bien decís, es que los hoteles terminaron funcionando como una pantalla para que Lázaro Báez en particular devolviera a la familia Kirchner parte del dinero que él cobraba por la obra pública, eje uno. Eje dos, la inmobiliaria o la sociedad donde manejan los inmuebles Los Sauces, era algo parecido, es que esos inmuebles de la familia Kirchner sirvieron de pantalla para que Cristóbal López y Lázaro Báez, a través de esos inmuebles que alquilaron por encima de su valor de mercado, y además de manera innecesaria, fuera también una pantalla para devolverle dinero a los Kirchner. Esos son los dos ejes. Te aclaro algo, ya en parte está señalado esto y tiene consistencia. Te doy solo un ejemplo. El propio Lázaro Báez, para regularizar su situación ante la FIP y en otro juicio, en la justicia ante lo penal económico, él termina admitiendo que dos de sus empresas hicieron dibujos y que no alquilaron eso. Y de hecho también YPF en un momento, claro, durante la gestión de Macri, ante la justicia dijo, a mí me están diciendo que YPF alquiló salones allá en el sur, en los hoteles esos, y yo YPF quiero aclarar que yo no alquilé nada. Así que ahí otra vez, insisto con esto María, no estamos hablando de un juicio que vaya a desarrollarse en el corto plazo, todavía también puede irse a la Corte Suprema en la apelación, y además estamos hablando que hay por delante al menos dos peritajes, son más de 300 testigos, así que en ambos expedientes hay un largo recorrido por delante. Bien, y quedó afuera Florencia Kirchner, no así Máximo Kirchner, que va a ir también por Otesur cuando se haga el juicio, como decís vos, cuando se haga el juicio Máximo Kirchner que forma parte de estas empresas, y con Florencia Kirchner sí le dieron la razón al abogado de Cristina Kirchner que venía diciendo que cuando la incorporan, cuando empiezan estas sociedades, ella tenía 12 años, ¿no? Correcto, acá la distinción es, en el caso de Florencia Kirchner era una niña, cuando arranca toda esta historia, y lo que también dicen los miembros de la casación es, y termina dentro de esta operatoria, dentro del directorio, pero porque la metieron, y no está claro si fue o su papá, o su madre, o su hermano, pero en definitiva, ella en esta historia es un baile ajeno. Uno, distinto es el caso de Máximo Kirchner, y está claro esto, porque yo en su momento, la verdad es que investigué, María, toda la operatoria de los hoteles, lo que te puedo decir es, los cheques y toda la dinámica comercial era entre Lázaro Báez y Néstor Carlos Kirchner, que incluso hasta en los registros contables de Valle Mitre, la sociedad clave que manejó esto, aparecían los registros de los cheques con una, digamos, asignados a NCK, Néstor Carlos Kirchner. Cuando murió Néstor, los cheques pasaron a ser a nombre de MCK, Máximo Carlos Kirchner. Máximo sí está metido en esta historia desde casi el inicio, y de allí en más. Muy bien, Hugo Alconadamón con la decisión de la Cámara previsible, del todo para Cristina Kirchner, que los tiene a Barrotaveña y a Petrone ya alquilados. La vamos a escuchar el sábado hablar a Cristina Fernández de Kirchner, se presenta en la UMED, una universidad, dando una conferencia a las 6 de la tarde, seguramente haga alguna referencia, hasta ahora no ha reaccionado, por lo menos hasta este momento, a través de sus redes sociales, como suele hacerlo ante la decisión judicial. Hugo Alconadamón, muchas gracias. Buen día, María, buen día equipo. Buen día. 7 y 40 de la mañana. Macchiato es expreso tostado al 100% natural en cápsulas, grano o molido, para que lo tomes solo con leche o como a vos te gustó, seguilos.